Entonces, este corto lo primero que os preguntaría es ¿Os ha gustado? Nooooo Que siiii, muy bonito Para los que dicen que no lo han pensado, que me gusta o no me gusta, vale Pero luego el trabajo que lleva consigo, el significado o lo que nos quieren decir con esto Al principio tenemos a una persona, dicen que hay una frase muy famosa Que dice que todo tiene solución menos la muerte, ¿no? Este tipo no lo encontramos porque lo están enterrando vivo, ¿no? Y en el mundo de los vivos, lo encontramos en el mundo de los muertos, ¿verdad? Él se plantea en ese mismo momento que si todo tiene solución menos la muerte Ahora ya sí que hemos terminado en lo último Porque estoy en el medio de los muertos, no veo nada más que huesos y ya estoy donde veo solución Pero si os vais dando cuenta, conforme va pasando el corte Él se va dando cuenta de que, bueno, a lo mejor también esa parte tiene su cosa buena, ¿no? Su música, que aparte del Café Barta Cuba, que son mexicanos Entonces, él se da cuenta poco a poco de que ahí también puede disfrutar Se empieza, se toma su bebida y tal, y así es como termina Conexión entre la vida y la muerte Vemos la bicicleta que está rodando continuamente El niño de la vida y él abajo Luego, curiosidades sobre el corto ¿Cuántos movimientos pensamos? Porque esto que habéis visto es plastilina Eso es plastilina Eso es plastilina Eso no es un dibujo Ni es, ni lógicamente son personas Eso es plastilina ¿Cuántos movimientos puede haber ahí en ese corto? Aproximadamente Yo hago el niño de plastilina Le cambio el movimiento y lo grabo Le cambio el movimiento y lo grabo Quince mil movimientos Tres años de trabajo Eso lleva tres años de trabajo Un año y medio Con las figuras de plastilina Y otro año y medio grabándolo ¿Vale? Presupuesto Vale billetes, vale dinero No sé lo que son las monedas mexicanas Pero son tres Tres millones de pesos O sea, el cambio por primera, pero son tres millones Más cosas que se me ocurren El director se llama René Castillo Vuelvo a decir Es mexicano Es un corto mexicano Y nada Tres años de trabajo Para hacer esto Que alguno diga No me gusta ¿Vale? ¿Alguna cosa que se me ocurra? ¿Alguna pregunta? Oye ¿Eh? ¿Vale? Páles de la número El número